Diagnóstico y tratamiento del lupus Diagnóstico y tratamiento del lupus El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune sistémica. Se caracteriza por afectar al tejido conjuntivo y por ser inflamatoria y crónica. Es necesario conocer los síntomas para poder tener un correcto diagnóstico y tratamiento del lupus. Como en todas las enfermedades autoinmunes, la causa es desconocida. Sin embargo, se considera que existen varios factores predisponentes como genéticos y ambientales. Suele haber un desencadenante que puede ser una infección, un trauma físico o emocional, embarazo, cambios hormonales en la pubertad. Síntomas del lupus. El paciente tipo es una mujer en edad fértil. El 90% de los afectados son mujeres. El lupus suele aparecer entre los 15 y 45 años. Puede afectar a cualquier parte del organismo individualmente o formando un cuadro multisistémico que afecta a diversos órganos o tejidos. El curso de la enfermedad es muy variable y se alternan periodos de crisis con épocas de remisión. Suele comenzar con síntomas generales como. Malestar. Cansancio. Fiebre. Adelgazamiento. Dolores musculares y articulares. Estas últimas, junto con la artritis de las articulaciones de las manos y muñecas aparecen en el 90% de los pacientes. Hay otros síntomas un poco menos frecuentes, manifestaciones dermatológicas como. Erythema malarque es una irrupción que afecta mejillas y puente de la nariz. . Caída de cabello. Fotosensibilidad, intolerancia a los rayos ultravioleta del sol, por lo que deberán protegerse con cremas con alto factor de protección. A pesar de ser eso los síntomas más habituales, el lupus puede afectar a cualquier órgano y sistema. . Así, las personas que sufren lupus también tienen más tendencia a sufrir infecciones. Igualmente podremos encontrar otras manifestaciones. Cardiacas, pericarditis. Pulmonares, pleuritis. Renales, nefritis. Digestivas, dolor abdominal, náuseas, etc. . El diagnóstico se establece con base en los síntomas que refiere el paciente. El médico necesita constatar al menos cuatro de los 11 criterios diagnósticos que se han establecido internacionalmente. . Esto se hace a través de un examen de sangre que analiza los anticuerpos antinucleares, AAAN. . Entre los datos analíticos, más del 99% de los pacientes del lupus presentan AAAN. . Por tanto, si estos no son positivos, se excluye la enfermedad casi totalmente. . Sin embargo, su presencia no indica que exista lupus obligatoriamente. . Hay otras enfermedades que también se manifiestan con este hallazgo analítico. . Tratamiento del lupus. Como todas las enfermedades autoinmunes, lamentablemente no tiene cura. El tratamiento del lupus está encaminado a controlar los síntomas y a tratar las crisis. . Los fármacos más utilizados son los antiinflamatorios, corticoides e inmunosupresores. . A pesar de lo que se cree muchas veces, las personas con lupus pueden llevar una vida normal con un tratamiento adecuado. . Deben complementarlo con otras cosas. Una alimentación sana y equilibrada. Se deberá restringir la sal si hay afectación renal o hipertensión. Controlar la exposición solar debido a la fotosensibilidad. . Además, es necesario encontrar momentos de descanso en la actividad diaria para evitar la fatiga. Si presentas los síntomas descritos previamente, acude a tu médico para ser examinado en cuanto antes y saber si se trata de lupus u otras enfermedades. . Necesitas un diagnóstico profesional para comenzar el tratamiento del lupus. .